Hola familia, bienvenidos a Cris en la cocina El día de hoy toca preparar este deliciosísimo pastel de naranja Extremadamente esponjoso y bien, bien sabroso Esta receta está ideal para que la prepares este próximo 10 de mayo Y consientas a mamá, ¿vale? Bueno chicos, pues sin más que agregar, comenzamos ahora mismo Por acá tenemos dos barras de mantequilla Que cada barra contiene 90 gramos En total son 180 gramos de mantequilla 5 piezas de huevo 2 tazas de harina de trigo todo uso Que en total son 260 gramos 1 taza de azúcar estándar 1 taza de jugo de naranja Que es lo equivalente a 120 mililitros 1 pieza de naranja Y 1 cucharada y media de polvo para hornear O el famosísimo royal Lo primero que voy a hacer es colocar la mantequilla aquí en una sartén Para que se empiece a fundir Este proceso tú lo puedes realizar así como yo O llevar la mantequilla al horno de microondas durante 20 segundos Y mientras la mantequilla se va fundiendo Nosotros vamos a juntar nuestros secos Hablo de la harina y del polvo para hornear Aquí le vamos a colocar la cucharada y media Y vamos revolviendo También en este momento vamos a ir obteniendo la ralladura de la naranja Lo hacemos con un rallador Sin llegar hasta la parte blanca Porque esa parte ya amarga Ahora en un bowl vamos a colocar las 5 piezas de huevo Y vamos a empezar a trabajar esto con ayuda de una batidora manual En este momento voy a agregar también la mantequilla Que ya tengo previamente bien fundida También voy a ir incorporando el azúcar en forma de lluvia De esta forma Ya que agregamos el azúcar Es importante estar batiendo esta preparación Durante unos 2-3 minutos Para que no nos quede todavía granulada Y se pueda incorporar perfectamente con los demás ingredientes Que ya tenemos aquí trabajando Después de que ya trabajamos esta preparación por unos 3 minutos Vamos a incorporar ahora si el jugo de naranja Y continuamos el trabajo Aquí se me pasaba familia Pero también en los secos hay que estar incorporando una pizca de sal Únicamente para acentuar perfectamente todos los sabores Mezclamos Y ya llegó el momento de agregar estos secos Por acá en la preparación que ya veníamos trabajando Solamente que esto lo vamos a hacer con ayuda de un cernidor Colocamos aquí un poco de esto Y vamos hirniendo Esto nos va a ayudar para evitar tener grumos En nuestro delicioso pastel de naranja Ya que agregamos la primera tanda de secos Vamos a estar mezclando aquí sin encender la batidora Únicamente para que se vayan mezclando Y una vez que ya se incorporó más o menos Ahora si encendemos la batidora para que se empiece a trabajar Añadimos la segunda tanda Y continuamos el trabajo Ya para finalizar vamos a estar incorporando La ralladura de naranja que es la que nos va a aportar igual Todo, todo el sabor Listo Ahora con ayuda de una espátula miserable Vamos a ir bajando lo que tenemos aquí en los bordes Para que también se mezcle perfectamente Para este punto familia Mi horno ya lo tengo precalentándose a 200 grados celsius Ahorita que metamos lo voy a bajar a 180 grados Para que se coza este pastel durante unos 45 minutos Ahora aquí ya tenemos nuestro molde donde vamos a colocar este delicioso pastel Es un molde de rosca de aproximadamente 22 centímetros de diámetro Lo que voy a hacer en este momento familia Es agregar manteca vegetal o mantequilla para engrasar este molde Lo voy a colocar prácticamente en todos los bordes Añadimos un poco de harina Y damos pequeños golpes para que la harina se quede impregnada en nuestro molde Y ya únicamente vamos volcando esta mezcla aquí en nuestro molde Y como te dije hace un momento El horno ya lo tenía precalentándose a 200 grados celsius Ahorita que entre este pastel lo voy a bajar a 180 grados Y va a estar ahí durante unos 45 minutos O hasta que quede completamente bien cocido Han pasado exactamente 45 minutos Y como puedes observar este pan ya se ve bien bien cocido De cualquier manera vamos a hacer la prueba del pincho Insertamos un palillo Dejamos 5 segundos Y si al paso de los 5 segundos ya sale limpio Eso nos quiere decir que ya se coció Perfectísimo Ya apagamos el horno Y permitimos que se enfríe un par de minutos Listo, vamos a partir este pastel Todavía está un poco caliente De preferencia se hay que dejarla enfriar muy bien Pero chécate nada más Para probar esta delicia Por acá tenemos al chefcito ¡Saluda mi amor! Hola chicos, el día de hoy mi papá Grabó esta delicia que yo también quise probar Sí, es un pan mi amor Un pastel de naranja Pruébalo y nos dices a todos que te pareció Deliciosísimo Está bien rico Se preparan en su casa y les va a encantar Sí chicos, vean nada más Está súper esponjoso Aquí ustedes pueden observar Entonces bueno Es una receta ideal para que la preparen Este próximo 10 de mayo Y consientan a todas las mamás De ahí de su casita Nosotros nos despedimos esperando que te haya encantado muchísimo Esa receta de pan o de pastel de naranja Cuídense mucho Y nos vemos próximamente En otro video más Aquí en su canal De Cris En la Cocina Cocina Muchísimas gracias Bye bye Adiós Un beso enorme a la distancia Vámonos Adiós chicos Suscríbanse